Música No, gracias a Dios, el viaje salió bastante bien Pudimos descansar ayer en Buenos Aires Y hoy viajamos hasta acá, hasta Rosario Estamos de pronto un poco duros por lo del viaje Pero bueno, el entrenamiento salió bastante bien Hicimos un poco de velocidad con el profe Un poco de movilidad Trabajito con pelota Y para soltar, para soltar el viaje Y creo que ya estamos bien para irnos a descansar Y mañana que salga la mejor forma del entrenamiento de mañana No, creo que no me gusta mucho hablar de eso Eso ya es trabajo del cuerpo técnico Sabemos que este grupo es uno de los que está más cerrado Cualquiera de los cuatro puede clasificar Entonces está muy parejo Sin duda alguna va a ser un partido difícil Porque por su localidad, porque va a venir su gente Va a estar al estadio lleno Pero nosotros vamos a plantear el juego Como lo tiene pensado el cuerpo técnico Y sin duda el que le toque Va a dar lo mejor de sí Para lograr estos cuatro puntos Estos tres puntos, perdón Y sin duda alguna Bueno, es un equipo grande de Sudamérica Nosotros tampoco Somos pequeños al lado de ellos Nosotros con mucha humildad y mucho trabajo Hemos conseguido cosas importantes Como para sacar un buen resultado aquí Seguir creyendo en nosotros Mucha personalidad Seguir haciendo nuestro fútbol Con buen trato de la pelota Y sin duda alguna Tratar de mantener el cero En este partido Que va a ser la clave más importante No, yo creo que Lo que debemos conservar es la actitud Yo creo que este equipo Tiene una actitud demasiado excelente Yo creo que cuando Cuando se propone buscar algo Lo consigue Yo creo que lo hemos demostrado Durante los partidos De visitantes Que hemos jugado en Copa Libertadores Y bueno De local por ahí El partido contra Olimpia Tuvimos algunas desconcentraciones Que el equipo paraguayo Aprovechó Y pudo concretar los goles Pero del resto Saco lo mejor de cada uno Saco lo mejor de este equipo Y sé que el jueves Vamos a entregar todo Para poder conseguir la victoria Y bueno De verdad que Sabemos que todos los partidos De Copa Libertadores Son un nivel muy alto Pero Sabemos que este partido Va a ser muy importante Porque Si sacamos tres puntos aquí Que con el favor de Dios Lo vamos a conseguir Podemos optar por Por la clasificación A la segunda fase Ir a Barquisimeto Frente a la U de Chile Y sacar también Un buen resultado en casa Y yo creo que Esa es la diferencia O sea Que sabemos que El juego hay que ganar Sí o sí Para poder Clasificar Música 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 Música